Hola que tal mis amigos como están los saludos a su amigo y servidor Tony Lizárraga enviándoles la mejor de las vibras. Quiero comentarles respecto a la noticia que está circulando por ahí en redes sociales en todas las plataformas que el pasado viernes 8 de mayo acudí a un evento, a un concierto virtual al que mi amigo personal y compañero de profesión Julio Preciado muy amablemente me invitó en beneficio de un pequeño regalo, un pequeño homenaje para el Día de las Madres. A mi llegada a la Casa de Julio Preciado presencié un cerco sanitario que a mi juicio muy personal fue correcto y adecuado siguiendo las recomendaciones oficiales para la disminución y prevención del riesgo de contagio de coronavirus, enfermedad pandémica que se presenta en la actualidad. Previo al evento, durante el evento y después del evento se sanitizaron y se desinfectaron los micrófonos y todos los artículos que teníamos a nuestro alrededor, se tomaron las medidas de sana distancia, de no hablarse a la cara, de lavarse las manos y de utilizar cubrebocas antes y después del evento. No nos saludamos de mano, no nos abrazamos, los saludos fueron como lo marca el protocolo. Yo tomaré las medidas necesarias, mis chequeos de rutina y haré de manera preventiva los estudios necesarios y me mantendré en aislamiento social por las indicaciones de mi médico. Les mando un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga, cuídense mucho, la mejor de las vibras de su amigo y servidor, Toño Lizárraga.